Esta vez Esta vez Es la última vez Que me miro en tus ojos Porque ayer Sin quererme enteré Que te alejaste de mi Que te vas Y nunca volverás Yo no sé Cómo voy a lograr Y arrancarte de mi alma Si en mi pecho Se queda tu calor En mis labios tus besos Fuiste tú ¿Quién me ha enseñado a amar? Me enseñaste a querer Pero no me enseñaste a olvidar Hoy te alejas Sin piedad Sin piedad Pero voy a tratar Te lo juro Que voy a tratar Por mi madre Que te voy a olvidar Que te voy a olvidar Me enseñaste a querer Me enseñaste a querer Pero no Me enseñaste a olvidar Hoy te alejas Hoy te alejas Sin piedad Sin piedad Pero no me enseñaste a querer Pero no me enseñaste a querer Pero no me enseñaste a querer Te lo juro Que voy a tratar Por mi madre Que te voy a olvidar Que te voy a olvidar Que te voy a olvidar Te lo juro